Bueno, vamos a continuar esta campaña. Aunque creo que me falta la intro de este mapa. Voy a grabar. Me recomiendo que te cambie con un piso. Michael, tengo un baron morto de la caja terrorizando mi tierra, y tres de mis barones más loyales han declarado independencia y crearon una alianza libre de temperos. ¡Duke Anton! Estabas en la caja de una guerra cristiana. Los demonios vienen. Si tus barones ofrecen darles prácticas, vea la oportunidad y aprende. Estabas nacido por la guerra. Este es tu destino. Embrájalo. Muy pacíficos los ángeles. Vale. Encuentra canción desgarradora. Y derrotar a los independentistas. Vale. Y empiezo una... Un triste fuerte. Vale. No tengo ninguna espada de más nivel. Esta está más cerca de maximizarse. Pero bueno. Da igual. Esto está repartido todo, ¿no? Moral. Refuerzos. Vale. Hmm. Eso se llame aún. Casi de griffin. Al menos, no eres solo. ¿Qué ha hecho? Lo que ha hecho? Me llevaba listas. Listas de todo. Era más que una habitación. Era mi pasión. Durante banquets, podía decirle los lords cuántos árboles en sus jardines y incluso cuántas hijas serían de la edad de la próxima. Pero luego... los inquisidores vinieron. Y ellos tomaron tus listas. Y ellos usaron a los inocentes a los inocentes suspeccionados con los nobles. ¿Tienes conocido mi infancia? No. Sé la Inquisición. Por favor, continúe. Salvatore dijo que Elrath bendecía mi trabajo. Pero escuché los pezones los señores. Donald lost a hijo a Kilburn's List y Jenny a hija. Priestess Tomasine a hija. Y Larrie a hija. Kilburn's Lists se convirtieron un sinónimo de muerte. Una horrible cura. Yo también tengo malas para reír. Tengo tres rebeliosos barrens y el espíritu de otro intentando romperme mi duchy. Bienvenido aquí. Quizás encontraras un modo para ayudarnos ambos. pero no se me une. Ok. Otro que se me une ahí. Sí. Y ahora. Vale. Vale. Eh... La mina de... Ah. Vale. Vale. Ahora como está recto sí que puedo... sí que puedo ir limpiando. Vale. Uf. 70. Vale. 100 bajas. Mil ab horas. Vale. Vale. Su neon��이. Vale. 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 Estos están mejorados. No me lo dejaba. Tenemos una trampa ahí. Obviamente no están mejorados. Eh... Más daño por cada casilla. Y el bueno de contragolpe, sin más. Vale, tengo que asegurarme de que pasan por ahí. Así que... Me la voy a poner aquí. Y aún así, por si acaso, le tiro... ¿Eh? ¿Por qué no me deja? Ah, porque ya lo tiene. Era esto que tiene que tirar. Bueno, pues espero. Espero... Tiende... Tiende... Tazca. Bien. Y ahora sí. Esto no tenía duración máxima, ¿no? Correcto. Hasta que se gaste sin más. Tienes. 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 Sí, cabrón. Sí, cabrón. Pues nada, al final aumentan las bajas en vez de bajarlas. Puff, mucho de más. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Es que tenemos arqueros de frente. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Vale, aquí tendré también más bajas, está clarísimo, pero bueno. Tranquilón, botella. Ya se va a doler. Uf. Lo que decir que dolió es quedarse cort. Tch. 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 Uy, sí Estoy pensando Esto no se puede resignar No Vale Confirmo No 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Perfecto. 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 venga ya la verdad es que podía haber dejado fuera a estas tías agh y no llego aaaay que ruina a 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 push it a 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 porque no 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 vale vale y ah correcto no no hay nada más a convertir vale 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 eh no 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 creo que era para magia de rayo y no tengo de eso tanto es el que enseña el hechizo por ahí no por ahí no puedo pasar ahí arriba había dejado el de oro el de oro igual sí que me era interesante pero bueno no no vale voy a empezar explorando el subterráneo aunque me pone casi todas las misiones son por arriba si casi sin el casi vale 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 gracias Lo que también era interesante era tener otro héroe, ahora que lo pienso. Más mineral, pues ya te encargas tú de coger todo. Ah, no sé, pero tengo que poner, si es que me deja, no sé, más como así, bien, habilidades, las del reino y las del muñeco. Ah, cojo el artefacto esto. Listo. Acacharos la experiencia por aquí. No, 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 no. No, 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 no. si es que bajas bajas no verá ostras a 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 No, todo de la parada. Ahí no hay nada, nada. Hacia abajo. No, todo de la parada. Ahí viene. Ah bueno, solo fue por lo gratuito. La moral que les he tirado un pie. Es que son muchos de Dios, eh. ¡Vala, venga! Ya sabéis, no es ridículo. Vale, vamos a por tropas. No, no es ridículo. Yo quiero pensar que aquí el asunto es tener suficientes tropas de un par de semanas y con eso poder limpiar ya la fortaleza. Si no, pues siguen alto. Va a estar complicado entonces. Vamos a empezar por limpiar por ahí. Y todo. Tuve, shaki. Vale. Vale. Igual debería venir primero aquí a mejorar mis unidades antes de salir. y ya lo pueden ver con este héroe esto seguía subiendo si, el crecimiento correcto vale, y con esto vale, esto ya es otra cosa me pregunto, si alguno de estos edificios puede dar algo interesante esto está bien no sé, no y aquí tenemos esto nada, porque es en la zona y este ah, este está muy bien por 8 vale vale, como necrópolis entonces y ahora me ponemos de hasta allá vamos a ver los genetos cuantos hermanos genetos y se lo hacemos vale 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 imposible esto sí que no no me lo creo vale vale y esto en teoría se esto lo voy a esperar vale 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 ah coño, que toque en línea yo no me acordaba de esto lo que no sé muy bien es si después se recoloca en su sitio o qué haces exactamente si vale vale perfecto si señor vale 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 ahora o sea no cabe ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!